El gerente de operaciones de la ENE, Raúl Díaz, llama a los políticos a respetar lo enmarcado en la ley bajo el artículo 122 de la Ley Electoral y Organizaciones Políticas, donde ningún candidato a cargo de elección popular puede ubicar su publicidad en tendido eléctrico. Mire, básicamente yo les exhorto que dejen de gastar su dinero en eso, porque mire, vaya que se encuentre en un poste de la ENE, la vamos a bajar. La vamos a llevar a nuestro plantel de distribución y se la vamos a entregar posteriormente hasta que terminen las elecciones generales. Entonces, ¿qué significa? Que perdió su dinero en una valla. Algunos ciudadanos consideran que es normal que para esta fecha se vea esta saturación de publicidad, pero los políticos deben respetar la ley y pagar si quieren subir sus afiches. De ninguna manera las cosas del Estado se deben de respetar porque son del Estado. Así es que ellos, los políticos, independientemente de qué partido sea, tienen que poner su publicidad con sus costos. Bueno, siempre ha sido así, ¿verdad? Porque cuando ya vienen las fechas esas, la propaganda es la que más circula. Digo yo que al terminar, un compromiso es que limpien. No es distrito, tiene que limpiar siempre. De igual manera, para Carlos Quiñones, todos los candidatos deben de pagar por la publicidad, así como hace él en su negocio. Bueno, en el caso de los postes de energía eléctrica, los postes de luz, eso es de nosotros, del pueblo. Y deberían en esta situación, así como los pegan ellos, los suben, quitarlos y pagar, pagar un impuesto. Así como todos pagamos un impuesto, yo pago un impuesto por mi rótulo, que lo tengo aquí, pago un impuesto. Entonces, yo pienso que ellos deberían de pagar, todos los partidos políticos. En los operativos realizados desde hace varias semanas, se han quitado unas 5.000 vallas en Tegucigalpa y a nivel nacional, más de 12.000, detallaron las autoridades. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Marlene Vázquez, les informó. De Lerita De Lerita